Saludando a nuestras distinguidas autoridades, lideradas en esta oportunidad por nuestra alcaldesa, la señora Ivonne Rivas Ortiz. Buenos días Armando, buenos días a los auditores de esta hora de la realidad de la amistad de Tomé, vamos a contarle que en estos preciosos instantes se está descubriendo solemnemente la ofrenda floral que el municipio de nuestra comuna ha dispuesto acá a un costado del comunaje a Juan Bautista Pastena Solimana, del ente coronel de la Mar, quien recordamos en 1544 descubrió nuestra ciudad. Te pido que tú bendigas la comuna de Tomé en este nuevo aniversario y que tu gracia abundante nos proteja como lo has hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!